Esta historia nos remonta hasta el origen de la vida en el planeta, en el océano primigenio de la vida con los primeros animales. Ya se había gestado un tipo de vida que marcaría a las siguientes hasta llegar a la que somos ahora, un invento de la naturaleza conocido como la columna vertebral, una coraza hecha de médula ósea, huesos, para proteger nuestra médula espinal. Las primeras especies eran invertebradas, eran blandas, pero desarrollaron las primeras armaduras adaptadas a su entorno. Con el paso de las eras, las formas de vida vertebradas se desarrollaron hasta vivir en el aire, el océano y la tierra, con pasos evolutivos marcados por diseños y mejoras continuas de la naturaleza, como la mandíbula. La boca de las primeras formas de vida era un simple orificio que servía para separar el agua de la comida. La mandíbula proporcionó la habilidad de moler y atrapar la comida con la boca, así como una mejor dinámica al nadar, originando las primeras aletas que serían las extremidades para moverse por el agua. La vida y sus cambios para adaptarse y sobrevivir fueron moldeando a seres cada vez más complejos, siendo uno de los primeros logros el poder salir del agua y pisar tierra firme. La vida cambió de elemento por decirlo de alguna manera, pasó de depender del oxígeno del agua a tener como reto extraerlo del aire y caminar por la tierra. El fluido en el cual se manejaba la vida en la tierra había cambiado del agua al aire. Y es ahí cuando entran los anfibios, como las ranas, seres con piel húmeda que aún dependían un poco del agua. La vida no nacería en la tierra como tal hasta los reptiles con los huevos, un invento que marcaría la independencia de la vida del agua. Las primeras criaturas gigantes que dominaron la tierra no eran nada más y nada menos que reptiles, los dinosaurios. Esto comenzó a traer otro cambio interesante en el diseño de la vida y su manera de moverse ahora ya por la tierra. Cambiaría a dos patas, formando la cadera y las piernas. Finalmente, el aire. La vida llegaría a dominar el cielo a través del aire, comenzando por el simple paso de desarrollar alas, que alguna vez fueron aletas, y ahora las plumas de las aves alguna vez fueron las escamas y servían para planear por el aire, llegando hasta las aves. Según Zeke, la razón por la cual la vida llegó a tales cambios a través de las eras fue únicamente por sobrevivir. Está programado en el código genético cósmico de la vida, así como en nosotros el instinto de multiplicarnos como el de las primeras formas de vida, y él llegaba a la conclusión de que el propósito de la vida ha sido crecer en número únicamente. A diferencia del agua, la tierra o la arena, el suelo fértil de la vida no necesita multiplicarse a diferencia de nosotros, lo que nacemos en él, y que nosotros somos el resultado de una modificación y adaptación del propósito mismo de la vida. Ymir Fritz, quien sería la fundadora del pueblo de Ymir, es el siguiente eslabón en los cambios de la vida hacia algo más fuerte y más grande, libre de la muerte. Ese fue el deseo de Ymir al caer y sumergirse en el árbol y hacer contacto con el origen de la materia que da forma a la vida y de toda la materia de la cual estamos hechos y fuimos moldeados a lo largo de miles de millones de años. Así como la fundadora se dedicaría a moldear y dar forma a los gigantes cuerpos de los titanes, fue como el océano moldeaba con prueba y error las primeras especies, separando las vertebradas de las invertebradas para conquistar lo que había fuera del agua. Sin embargo, dentro de la vida, surgiría algo más que el primer titán, más grande que cualquier otro. Aún con todo ese poder, la usuaria seguía sintiéndose una esclava unida al rey Fritz. Sig Jaeger, que comparte la misma sangre real de la fundadora, mencionaba que no entendía el por qué condicionó su existencia por más de 2000 años, llegando a la conclusión de que somos manipulados por el motor invisible de la vida, y que ese motor invisible nos llama a multiplicarnos, y que ese sentimiento lo entendía Eden más que nadie, al no poder dejar atrás una única cosa. Los siguientes pasos de la vida hacia algo más complejo lo dio el titán que recayó en Ymir Fritz. El poder del fundador desarrolló un lazo invisible entre la vida y también entre los humanos. Esta unión tenía como propósito crear un camino que relacionara una vida con la siguiente, aprovechando la herencia de un poder titán cada cierto tiempo, producto de la maldición de Ymir. El titán fundador aprovechaba esa unión y lazo invisible para unir a todos los sujetos de Ymir, ya que a lo largo de 1700 años y con la conquista de nuevas tierras, el linaje de Ymir creció. Ya no solo se habían hecho con riqueza material, sino también habían aplicado algo conocido como la eugenesia, lo opuesto a la eutanasia de Zeke. Los eldianos tuvieron muchos hijos mezclados con los pueblos que conquistaban. La eugenesia es la selección artificial del hombre. Se aplicó buscando mantener el linaje eldiano separando al resto de etnias evitando que se reproduzcan, reduciéndolas en número y aumentando ellos. Como resultado, el poder del fundador puede conectarse con el alma de todo el pueblo de Ymir, convirtiéndola en una sola, y así poder manipular el material genético de su gente, pudiendo prevenir y curar enfermedades o manipular la memoria y los recuerdos de aquellos no ligados directamente al poder de los titanes. De la misma manera, el poder del fundador podía controlar y comandar a los titanes puros a voluntad, volviéndolos el arma perfecta para invadir y conquistar, como con Lago, la gran ciudad y capital de Marley arrasada por los titanes. Un evento que se marcaría para siempre en el imaginario colectivo de los marleyanos. Aquella masacre quedaría grabada por cientos de años en estas personas y sería transmitida a lo largo de muchas generaciones para justificar el odio hacia los celdianos de los guetos, siendo, por ponerlo en algunas palabras, el opuesto al voto de renuncia que había en los muros que consistía en limpiar la conciencia colectiva de los celdianos, arrebatándoles sus memorias. Algo que se planteó en la memoria del mundo fue el concepto de héroe y demonio. Al mundo, se le dio la ilusión de la existencia del bien a través de Marley y el planteamiento de Eros, un simple humano que desterró y derrotó al rey Fritz, obligándole a encerrarse en la isla. Cuando fue por voluntad propia, de esa forma, la familia Tibur, guardianes del martillo de guerra, tomaron también el estatus de salvadores. Distando de la verdad, Carl Fritz tomó el papel de antagonista o malvado, siendo señalado por el mundo como el enemigo siendo, aquella causa en común que cambiaría el motor del mundo hacia la paz. Tal como mencionaba Doc Pixis en el primer arco de la trama, Carl Fritz fue además de Ymir, el usuario más importante del poder del titán fundador. Era el líder de las 8 familias que poseían el poder de los titanes, que eran los 9 fragmentos originales de su alma, el alma de Ymir, los cuales, sin importar qué, reencarnaban y volvían al mundo una y otra vez, aunque muera el contenedor, que era el usuario en turno. La llamada sangre real se volvió un requisito, un concepto que ha sido una fascinación de mitos como el del santo Grial, en el que según Jesús de Nazaret, antes de convertirse en el Cristo, vertía su sangre, siendo teorías de que en realidad representaba un óvulo femenino, y que él había dejado descendencia y un linaje que probaba su existencia y paso por el mundo. Carl Fritz estuvo presente en los más de 100 años de dominio de los titanes en la isla, reencarnando una y otra vez en sus sucesores como lo haría el poder de los titanes mismos, atado como el alma de Ymir al mundo, observando como poco a poco el planeta se conducía hacia la extensión. Sin embargo, el momento que mostraría de mejor manera la ideología de Carl Fritz sería el frente a frente con Grisha, explicaba la postura del voto de renuncia de Carl Fritz, siendo similar al plan de la eutanasia de Eldia, en el que la idea era que los pecados de los eldianos no podían ser reparados, entre las cuales no solo estaba haber asesinado a marleyanos en lago, sino también todo el linaje del Shagunda Sumavito, de Klan Ackerman y muchísimas otras personas que habían sido víctimas a lo largo de la historia, los cuales, según los números de Willy Tibur, son tres veces la población actual del mundo la cual había sido exterminada por los titanes. El resto del mundo tendría siempre el mismo enemigo, el demonio portador del fundador, ya sea Carl Fritz o Eren Jaeger. Y es que, no es que necesiten un enemigo como tal en común, sino que si quizás la humanidad necesite moldearse a través de figuras heroicas y cercanas a la dignidad para cambiar su rumbo, como proponían los voluntarios, representados por Yelena, una marleyana infiltrada haciéndose pasar por no marleyana, como Eros de Marley o como el búho del titán de ataque. El retombar de la tierra sería un antes y un después para la humanidad, y con ello nuevas figuras heroicas se alzarían. El mito de Eros, el demonio de la tierra y su papel antagónico serían borrados para siempre. Ya que la historia, según Yelena, contaría acerca de Sieg y Eren. Serían esas dos figuras que como los dioses antiguos serían recordados como los salvadores de la humanidad con el retumbar. Esto es algo que Shingeki siempre resalta, como el punto de vista influye y las figuras de héroe o villano están abiertas a interpretación. Así como Eren y Carl Fritz, así se escribió la historia de la humanidad entre mentiros e historias convenientes de los vencedores que justificaban sus acciones. Esta es la historia de cómo se rompió la jaula y enseñó quién estaba encerrado con quién. El mundo no mantenía encerrados a los celdianos, ni a Eren, sino que ellos estaban encerrados con los celdianos y con el demonio de la tierra. Aviso, el siguiente video contiene spoilers del final del manga de Attack on Titan. Por lo tanto, ve con cuidado si únicamente estás siguiendo la adaptación de Estudio Mapa de la segunda parte de la temporada final a estrenarse en enero de 2022. Muchas gracias. Año 780. En las calles de Marley, posterior a que terminara el conflicto de la Gran Guerra de los Titanes, un culto hacia la sangre real que activaría al titán fundador escondido en la isla se formó. Tomando como adoración a una niña que bautizaron como Ymir, se comenzó a dar pie a los movimientos que buscaban desmentir la versión histórica de los hechos de Marley. Los celdianos que hacían dichas actividades eran cazados por una organización de soldados conocidos como la Seguridad Pública de Marley, quienes los transformaban en titanes puros y soltaban en la isla. Este era un reflejo también del cómo en la isla exterminaron y purgaron a aquellos que no podían perder sus memorias y recuerdos, como la familia del Shogun de Asumabito o la familia Ackerman, la guardia real del fundador, que no se veían afectados por el voto de renuncia y aún mantenían sus memorias y recuerdos. Año 785. En 5 años, la pequeña niña se hizo con muchísimos seguidores del culto a Ymir Fritz. Ella aseguraba descender de aquella solitaria niña que cayó en el árbol y obtuvo el poder de los titanes por primera vez. Ambas en historia tenían el mismo origen, esclavas y huérfanas en un territorio enemigo. Aquello parecía manifestar algo especial en esta niña Ymir, que nunca se doblegó ante los marleyanos, pero tuvo que pagar junto con el resto, siendo enviados al paraíso y transformados en titanes puros. Así vagaron por más de 60 años afuera del Muro María. Año 819. Un pequeño Grisha junto con su hermanita menor, Faye, abandonaba en el gueto orivario para ver un dirigible, la máquina de volar más avanzada creada por el hombre hasta la fecha. Asombrados por dicho diseño y esa capacidad de surcar los cielos, ambos hermanos se aventuraron a la ciudad de Marley para poder llegar hasta el hangar y ver esa máquina. Ahí, el destino cruzaría por primera vez a Eren Kruger, un eldiano infiltrado entre las filas de Marley, de la seguridad pública y portador del titán de ataque, con los hermanos Jaeger. La tragedia acecharía la vida de Grisha, que describiría ese día como aquel en el que pudo ver la verdad del mundo, ese día en el que perdió a su hermana, culpando a su estupidez y falta de malicia. Un soldado de Marley aprovechó aquel incidente para sacrificar una vida el día más, algo que era común para él, alimentando a los perros frente a sus hijos. Enseñaba la realidad de su mundo a ellos, algo que describiría más adelante como que la crueldad es aquello que llena el vacío en sus vidas y es parte del motor de la humanidad. Si bien, él no lo disfruta o no quiere estar del otro lado, los seres vivos deben afrontar cada día como si fuese el último. Kruger, por su parte, guardaría por siempre la expresión de los ojos de Grisha, asociándola con el día que perdió él a sus padres también por la seguridad pública de Marley, incendiados por creer en ideas similares a las de la pequeña Ymir y formar parte de estos círculos que trataban de conocer otra versión de la historia y de sus ancestros. Él miró el odio de Grisha como un motor que podría incendiar todo el mundo entero. Esto lo haría reclutarle más adelante. Año 824. Grisha sería reclutado con 18 años por el movimiento de restauración de Eldia por un joven Grise, entusiasta de las ideas de Ymir, visitándole en el consultorio de los Jäger en Livario para ofrecerle la verdad detrás de la muerte de su hermanita. Al conocer la verdad, Grisha sería la marca de compatriotismo y poco a poco se volvería una figura importante del movimiento, ya que, conociendo sus emociones contenidas desde la infancia, se volvió un fanático y devoto a Ymir Fritz. Tanto que en ocasiones interpretaba de manera favorable la historia y escritos enviados por Eren Kruger que se hacía pasar por un anónimo llamado El Búho. Dana Fritz, la última del linaje original de Carl Fritz, y Ymir, fundadora de los titanes, proporcionaría información secreta a los restauradores de Eldia, entre la cual se encontraba la naturaleza extraordinaria del poder del fundador de manipular a los titanes puros, siendo, el principal objetivo, obtenerlo para cumplir este poder y liberar a Eldia. Año 825, Grisha y Dana Fritz, al conocerse en el movimiento de restauración y movidos por las ideas de retomar el fundador y regresar a Eldia a su estatus de antes de la gran guerra de los titanes, se enamoraron y tuvieron un hijo de nombre Siku Jäger, descendiente del linaje real y cuyas habilidades al heredar un titán serían presentes con el tiempo. Año 829, Año 829, La Isla Paraíso. Unos jóvenes Roth y Uri Reis, descendientes de Carl Fritz, constantemente entraron en conflicto con su padre al no comprender la magnitud del voto de renuncia a la batalla, pidiéndole que use sus habilidades para dominar a los titanes enviados por la seguridad pública de Marley en su contra. Para combatir las ideas en Roth Reis, su padre le encerraría intentando que abandonase dichos ideales en dado caso de heredar el poder, o quizás como una manera de prevenirlo de lo que haría con su descendencia como con Frieda. En todo caso, el paralelo a la manera en la cual contenían a Eren después del regreso de Marley es muy evidente. El día de la herencia del poder, Uri Reis ofreció a tomar ese lugar. El hermano menor de Roth adquirió el poder del fundador y vería las memorias ocultas del mundo. Según su hermano, por fin entendió totalmente la condición de aquellos que cargan con el poder de Dios, y entendió que trascendía más allá de lo que su naturaleza le haría comprender alguna vez. Año 829. Marley. En simultáneo, un Tom Cusaber arrepentido por sus acciones como retirarse la banda y ocultar que del diano había cobrado consecuencias. Su esposa marleyana y su hijo habían muerto a descubrir la verdad que escondía su padre, siendo un espejo también de lo que ocurriría con Reiner, cuyo padre era de Marley, su madre, el diana del campo de concentración. El suicidio de la mujer e hijo de Cusaber lo marcaría profundamente. Su titán bestia tomaría la forma de una cabra o una oveja con grandes cuernos similares a la bestia del relato al que adjudicaban ser el demonio de la tierra, de donde provenía el poder de los titanes. También esto reflejaría el objetivo de Tom Cusaber al obtener dicho poder, el cual era investigar el alcance y poderes de los titanes. Obsesionado con algún día poder ver dicho origen y contacto de Ymir con ese algo que le dio la habilidad de transformarse en titán y de manipular la materia, aquel origen de toda la vida orgánica en ese místico árbol. Pero así como deseaba ver el origen, también deseaba ver el final de los eldianos. Arrepentido por sus errores en vida, él deseaba jamás haber nacido, siendo las bases de lo que sería el plan de la eutanasia de Eldia. Año 830, Kenny Ackerman se ganaría el apodo de Kenny el destripador en los muros, asesinando a más de 100 policías militares en la búsqueda de conocer la verdad detrás de su lideraje perdido y como pasaron de ser los más cercanos de la corona a ser repudiados y perseguidos por esa misma. El abuelo Ackerman, de la primera generación de Ackermans nacido en los muros, mencionaba que era por su inmunidad del voto de renuncia, es decir, que la corona no confiaba en su silencio, ya que no podían ser manipulados por ninguna manera, ni tampoco convertidos en titanes. Dentro de lo poco que sabía, el abuelo Ackerman reveló que el poder se traspasa de generación en generación, sembrando una idea en Kenny de que podría robarlo como si fuese algo material. Por ese tiempo también Kenny se enteró de la existencia de Kuchel, su hermana quien estaba esperando un hijo, que sería Levi. Después de concebir esas ideas, Kenny iría en búsqueda del poder del fundador, llegando a hacer hablar a los cercanos a la familia Reis y a los verdaderos reyes del muro, ya que el rey Fritz que presentaban era una fachada para hacer creer que se trataba del mismo linaje de Carl Fritz. Una vez encontrado a Ori Reis, este lo confrontó atacándolo, pero quedando en evidencia la gran diferencia entre el poder de un humano y el de los titanes. A pesar de esto, parte de la conciencia del propio Carl Fritz se manifestó en Ori, quien vería la verdad del linaje Ackerman y sobre todo el odio detrás de Kenny, y todo lo que pasaron desde que se cerraron esos muros, dando por terminada la persecución de dicho linaje y llevando a Kenny a trabajar para ellos. Eso también liberaría a la familia de Mikasa aún oculta en el Muro María de sospechas y persecuciones. Año 831. El entrenamiento de guerreros de Marley para seleccionar a sus próximos seis usuarios de poderes había empezado. Entre ellos, Zeke fue ofrecido por sus padres para adquirir uno. Sin embargo, de a poco se iba rezagando en las puntuaciones, alejándose del objetivo, incluso llegando a ser rechazado por Theo Magath. Entre toda la presión, conocería a Xaver, con quien comenzaría a entrablar una amistad y también un vínculo paterno de confianza que él le sentía era ausente con su padre Grisha. El titán de Tom no era eficiente en materia de guerra, debido a que el usuario estaba más interesado en investigar el poder de los titanes en sus 13 años, motivo por el que comprendía la situación de Zeke por ser un infante queriendo vivir su vida, pero teniendo que hacer algo bajo presión. Sin embargo, no podía imaginar que aquel niño era hijo de los líderes restauradores de Eldia perseguidos por Marley. Año 832. En el año 832, Zeke le confesaría la verdad de sus padres a Tom y éste le daría la solución. Que solución consistía en delatarlos a Marley y de esa forma aseguraría no ser enviado al paraíso por su lealtad y también ser el próximo heredero del bestial de Xaver. También eso se alineaba con los 13 años de Eren Kruger, teniendo la oportunidad de heredárselo a Grisha, aunque originalmente tenía en la mira a Dana para ser su sucesora. Al ver cómo le recordaba y recordar también esa mirada, se decantó por Grisha, a quien le pediría dos cosas. La primera, entregar su vida por regresarle la dignidad a Eldia y morir por ello. Y la segunda, que abandone toda idea de lo que conocía como vida y que simplemente rompa el círculo de odio y que lo conseguiría a través del amor. Amando a una esposa, a un hijo y a todos, ese sería su nuevo comienzo. Dana Fritz fue transformado en un titán puro con una enorme sonrisa, que vagaría por varios años y que haría despertar a un Eren alarmado en el futuro, quien reconocería ese rostro, como el titán que se había devorado a su madre y también que había sido la llave para romper el voto de renuncia a la batalla y controlar a los titanes por fin. Esto al cumplir su promesa hacia Grisha de volver a encontrarle sin importar en qué forma se encuentren. Ella como titán y Grisha en las memorias de Eren. Grisha fue el único de los restauradores de Eldia que no fue transformado en titán puro, pero su familia sería investigada a partir de entonces. Una tercera petición saldría, pero proveniente del futuro y de la habilidad especial del titán de ataque de observar y conocer las memorias de sus herederos. En esta memoria, Eren Kruger manifestaría a Eren Jaeger y le mencionaría a Grisha que la misión termina con salvar a Armin y Mikasa y que de no hacerlo, los mismos errores se cometerían una y otra vez. Grisha, sin saber qué decir por no conocer a una Armin y Mikasa, al igual que Kruger, que miraba el horizonte pensando acerca de las memorias que acababan de cruzar por su mente. Mientras tanto, en el año 850, Eren le explicaba a Armin, quien acababa de heredar al colosal las bases del poder de los titanes y conocimientos de Kruger, en los que mencionaba cosas tales como el camino capaz de romper la barrera entre el tiempo y el espacio, así como la vía en la cual se manifestaba la materia moldeada como huesos y músculos de los titanes. Armin anotaba todo y también era consciente del tiempo limitado que ahora tenía, y como un reloj de arena comenzaba a correr, así como el de Eren. Grisha llegaría a los muros una vez heredado el poder, topándose con Kate Shadis, futuro comandante de la legión, quien lo mandaría a encerrar, pero sería liberado por deliberación del carismático y siempre borracho Hannes. Esa misma noche, Grisha conocería a Karla Jaeger, el mismo interés amoroso que el futuro comandante, como lo fue una mujer de nombre Marie, en la juventud de Nile y Erwin Smith. Con el paso del tiempo, una enfermedad atacaría a los habitantes de Shigansina, y es ahí cuando se consolidaría la relación entre Karla y Grisha, al este salvar a sus padres y convertirse en un reconocido doctor. Año 835, Grisha y Karla se unieron en matrimonio, mientras que Shadis fue ascendido a comandante de la legión de reconocimiento. Para el año 835, Eren Jaeger nació como el fruto de la unión del doctor Jaeger y Karla. Ese momento sería apreciado desde el futuro a través del poder del titán fundador, pero utilizado por Sig Jaeger para comprobarle a Eren que le lavaron el cerebro para llevar a cabo el retumbar de la tierra. La infancia de Eren transcurriría normal en sus primeros 8 años de vida, y a diferencia de Sig, que desde siendo un infante le inculcaban las ideas detrás del mundo que le rodeaba y acerca de cómo lo que Marley hacía estaba mal, Grisha había caído en cuenta de que repitió el mismo error que su padre tuvo con él, condicionarlo y tratar de sembrar sus ideas en una tierra nueva en vez de dejarla florecer por su cuenta. Grisha encontraría la iglesia y escondite de los rituales de los reyes al poco tiempo de nacer Eren, pero no haría nada, buscando pasar más tiempo con él y con su nueva familia, tratando de romper el ciclo de odio con amor. Un objeto que lo cambiaría a todo sería aquella foto de la primera familia de Grisha, que contenía a Dana y el pequeño Sig, sería encontrada varios años en el futuro cuando Hanji, Levi, Mikasa y Eren por fin recuperarían Shinkansina en el año 850. Sin embargo, desde más adelante en el futuro, Sig y Eren experimentaban uno de los momentos que cambiarían todo, el momento en el que Grisha, del pasado, reconocería a su pequeño hijo siendo ya un hombre mayor. Al principio incrédulo, pero ante el asombro de que Eren se percataba como el pasado podía ser escrito desde el futuro. Al Grisha gritar el nombre de su hijo presente en esa habitación, pero desde el futuro, o más bien desde sus memorias. Mientras tanto en el subterráneo, un joven Levi había sido adoptado y rescatado de morir de hambre por Kenny, quien le enseñaría cómo defenderse, entrenándole por un tiempo hasta que pudo despertar el poder Ackerman escondido en su linaje. Aquello le permitiría salir de dicho subterráneo y estar por su cuenta. La razón era por una deuda hacia su hermana, pero según sus palabras, él no podía mantenerla para siempre, no pudiendo ser padre para nadie. Año 842, la familia Reis, conformada por la rama de Rod, Reis y sus hijos, entre quienes Frieda destacó al seguir los ideales de su padre en su juventud tratando de llevar a Eldia a un nuevo camino y utilizar el poder del fundador a diferencia de sus ancestros, se convirtió en la candidata ideal y elegida para la labor. Kenny y Uri tuvieron una última charla, en la que le revelaba la naturaleza de la herencia de los poderes y cómo se mantendría vivo en las memorias de Frieda. Con 15 años, Frieda se convirtió en la portadora del titán fundador. Así como Uri Reis, las ideas previas a heredar el poder quedaron borradas por los ideales de Carl Fritz que se manifestó en ella, la cual le llevaría a tener actitudes extrañas como la de procurar a su hermanita, Historia Reis, con la cual compartía el lazo únicamente con su padre, Rod, a través de la sangre real. Ella le visitaba y le enseñó a leer, contándole acerca de Krista, un nombre alterno para Ymir, y sustituyendo al demonio de la tierra por otra figura, enseñando cómo veneraban a su ancestro como una mártir y también como un símbolo de fertilidad y feminidad, resaltando el papel materno de ella, al sembrar esto en el mundo, en un mundo cruel y atado a la guerra. Un papel materno que marcaría a Historia al no tener afecto por parte de Alma Lenz. Por otro lado, en Marley, Tom Cusaber llegaba a sus 13 años de vida y encomendaba a Zeke la misión de la eutanasia de Eldia. Sabiendo de sus habilidades especiales por la sangre real, Zeke tendría chance de utilizar al fundador si se lo quitaba a los reis y lo ponía en un contenedor sin sangre real, siendo precisamente lo que haría Grisha Jaeger al llegar a sus 13 años con su medio hermano Eren. Sin embargo, por entonces, aquello era uno de los pasos a cumplir sabiendo del linaje de Zeke. Tom Cusaber fue devorado, heredándole su bestial y también los lentes con los que hizo toda su investigación del poder titán y la influencia del fundador en todo el pueblo de Ymir como una de las memorias importantes, una en la cual el rey en turno sanó y protegió de una epidemia a todo su pueblo de un día para el otro, probando que podría utilizar esa influencia en todos para retirar la habilidad de reproducirse, en parte por la culpa de haber sido padre y esposo, pero haber visto como su esposa se suicidaba junto con su hijo, perdiéndolo todo solo por el hecho de ser Eldiano. Año 843 En Marley habían sido seleccionados los siguientes guerreros entre los que destacó el cambio del poder del blindado de Porco Galliard a Rainer Braun, producto de que su hermano mayor y también candidato al guerrero del titán mandíbula, Marcel Galliard, afectara su rendimiento. Bertolt Hoover, enlistado para ser un ciudadano de honor de Marley y cubrir el tratamiento médico de su padre, adquirió el colosal. Pickfinger, por la misma razón, buscando atención médica real para su padre y que no muera antes de tiempo, se convirtió en la elegida para el titán carguero. Annie Leonhard, adoptada por el señor Leonhard, había aprendido técnicas de combate desde muy pequeña, ella se convirtió en la elegida para el titán hembra. Con estos nuevos guerreros, Theomagat comenzaría a preparar la incursión a la isla paraíso para hacerse con el fundador escondido en los muros, lugar en el que Armin le mostraba un libro oculto por su abuelo hacia Eren, hablando del mundo exterior y todo lo que había en él. Los padres de Armin fueron asesinados por la policía militar central a intentar salir del globo, pero junto a Eren quería salir alguna vez a ver todo lo que había ahí, las aguas de fuego, las tierras de hielo y muchísimas otras cosas. Año 844, con ahora 9 años, Eren se había convertido en amigo de Armin, con quien compartía el tabú de conocer el mundo de afuera de los muros, algo que aún era observado por Eren y Zeke desde el futuro. Un evento que cambiaría para siempre la vida de una inocente niña que vivía en el Muro María había llegado. Mikasa Ackerman. Grisha, al ser médico, se había hecho amigo de los padres de Mikasa, descendientes del segundo Asumabito por parte de madre y de la rama Ackerman por parte de padre. Los padres de Mikasa esperaban un hijo que sería su hermano menor, razón por la que el doctor les visitaba a menudo. Un día decidió presentarle a Eren para que tuviera una nueva amiga. Acá comenzarían a escribirse los universos alternos, ya que como se relata en la ova de los Gears, el encuentro de ambos creaba una divergencia que partía el tiempo. La historia a través de los ojos de la pequeña niña tenía que ir por una dirección o la otra. Una en la que Mikasa no despertaba sus poderes y una en la que sí los despertaba. Ambos caminos son el mismo y a su vez distintos. Entelazamiento cuántico se llama. En uno de esos caminos, los padres de Mikasa no eran atacados por un grupo de mercenarios que buscaban vender a su madre, ya que estos nunca llegaban. Eran atacados en el bosque. Tanto Eren como Mikasa encontraban dichos lobos que salvaron a Mikasa, similares al momento de la muerte de Faye, por lo que poco a poco comenzarían a entablar una amistad que florecería con más visitas y pláticas juntos. Eren le compartiría sus deseos de salir al mundo exterior. Y Mikasa se mostraría distinta. Algo a resaltar es la curiosidad de Mikasa por cómo vienen los niños al mundo y también por la marca Sumabito presente en el brazo de su madre y en el suyo, algo que debía pasar cuando llegase el momento de ser su madre. Mikasa desarrollaría sentimientos genuinos hacia Eren, visitándole ella a él, recibiendo la bufanda como símbolo de aquella amabilidad, por ponerlo así, que Eren comenzaba a sentir hacia ella. En este universo, Eren intentando salir del muro junto con Armin, fallecía al estrellarse su globo, mostrando a Mikasa tener que afrontar esa inevitable verdad algún día, sin importar en qué universo sea. La vida de Eren iba a pagarse. En ese universo se evaporó. Pero las cosas ocurrieron de manera distinta. Los mercenarios se atacaron a la familia de Mikasa, provocando que en el rescate, Eren se ha atacado. Esto despertaría los instintos y poderes Ackerman dormidos en Mikasa, que recibiría la orden de pelear. Algo que los Ackerman sabían bien, dado que las habilidades de lucha eran heredadas a través del despertar, aquello que conectaba la conciencia individual a una colectiva donde se encontraban las técnicas e información de lucha de sus ancestros. Esto marcaría la vida de la pequeña Mikasa, que comenzaría a ver el mundo distinto, como un lugar cruel y crudo, pero que tiene una innegable belleza y bondad. Aquello lo representaría y asociaría con la bufanda que Eren le puso al llevarla consigo como su hermana. Eren y Zeke observaron este momento desde el futuro y también marcarían muchas de sus diferencias con respecto a qué hacer con el uso del fundador. Según Eren, su hermano, aún se mantenía ligado al odio a Sagrisa, un tipo muerto, y no tenía sentido continuar observando el flujo de la vida, dado que jamás le lavaban el cerebro, como sí lo hicieron con Zeke, que hacía todo por rechazo y odio hacia las ideas que su padre, un padre que lo abandonó. Para Eren estaba claro que aquellos que intenten arrebatarle la libertad terminarían perdiendo la suya, así de simple. En el subterráneo, Levi había llamado la atención de la legión de reconocimiento y de Erwin, junto con Farland Church e Isabel McDonagh, había logrado dominar el equipo de maniobras y bulldar a la policía militar y mercenarios, por lo que buscaría reclutarles para la legión. Aquello sería intervenido por un burgués de nombre Lobov, que le daría una misión oculta a Levi, la de asesinar a Erwin, de que se buscaba entorpecer y terminar con las labores de la legión, que arrastraba muchos fracasos desde el antecesor de Shadis. Farland e Isabel murieron de forma horrible, avivando la convicción de Levi. ¿Quién vería la realidad de su mundo y cómo le manejaban como una marioneta al Erwin revelar que la trampa que hacía Lobov ya la sabía, convenciendo a Levi que ahora haga lo correcto? Esto cambiaría al soldado Levi, que se convertiría en un fiel soldado de la legión y también muy cercano a Erwin. Año 845, Marley llevó a cabo el plan de retomar el fundador, enviando a cuatro de sus guerreros a la isla. La misión liderada por Marcel Galliard, el Mandíbula, tendría como objetivo atacar el Muro María e infiltrarse entre el alboroto, encontrar al fundador y llevarlo consigo. De esa forma salvarían al mundo. En el camino, se encontraron con el titán de Ymir, que llevaba dormido y enterrado bajo tierra por muchísimos años. Intentando devorar a Reiner, este sería rescatado por Marcel, quien sería devorado y sacrificado, desestabilizando a los tres guerreros restantes, que se dispersaron perdiendo el rastro del cuerpo de Ymir, que regresaba a su forma humana viendo el camino, aquello que conectaba a todos los Eldianos. Grisha preparaba el sótano y toda la información recompilada en sus diarios, mientras que en la ciudad, Eren y Mikasa regresaban de cortar leña. Aquel día, un sueño extraño llegó a la mente de Eren, uno en el que se despedían él y Mikasa, o más bien, se daban uno hasta pronto. Confundido al ver el cabello largo de Mikasa y entre lágrimas, Eren se preguntaba de qué iba ese largo y extraño sueño que acababa de tener, en el que parecía igual todo, la leña, el bosque, mi casa, pero algo estaba diferente, el tiempo, o quizás un sueño de otro universo. Al llegar a casa, Mikasa delató a Eren de querer unirse a la legión, alarmando a Carla de cómo su hijo quería seguir los pasos de Shadis, y también haciendo relucir la curiosidad de Grisha, ya que él consideraba como especiales a los que se unían y que la legión representaba el espíritu libre dentro de los muros. Aquello comprobaba Sik que su padre jamás influyó en sus decisiones ni le condicionó para nada. Todo el plan de retumbar y todo lo que pensaba era por su libre albedrío. Grisha se iría al interior de los muros despidiéndose de su familia con la promesa de que cuando regrese, enseñaría el sótano a su hijo con toda la información oculta. Sin embargo, esto jamás pasaría, ya que sería la última vez que estarían juntos. En otro árbol, lejos de ahí, Rainer tenía que convencer a Annie y Bertolt de seguir con el plan Sin el Mandíbula, que era pieza clave para moverse antes de llegar al Muro María. Entre el conflicto con Annie, este adoptaría la personalidad de Marcel, comenzando a fragmentar sus recuerdos y memoria, como la división y odrio entre Marley y Eldia que se cocinaba dentro suyo como con sus padres, Marleano y Eldiana. Es así como la titán hembra los llevaba hasta el borde del muro, y durante la tarde, Bertolt se transformaba en el colosal asomándose por el muro de Shingansina ante la mirada asombrada de Eren, Armin y Mikasa. La puerta del muro era pateada para permitir el ingreso de los titanes y con ello, un fragmento caía encima de la casa de Eren, destruyéndola y atrapando a Carla. Mientras Bertolt salía del titán colosal, se encontró frente a frente con el titán de Dana Fritz, cuyo titán puro no obedeció su instinto natural de atacar y comerse a un cambiante. Lo ignoró, yendo directamente a la casa de Eren. Aquello, según Eren del futuro, fue porque no era momento para Bertolt morir. Eso debió ocurrir cuando Armin adquiriera el poder del colosal años más adelante. Hannes encontró a los desesperados Mikasa y Eren gracias a Armin. No pudiendo superar su miedo hacia los titanes, se decantó por no enfrentar al titán de Dana y salvar a los niños, quienes miraron con horror cómo el titán se devoraba a su madre. Aquello sería el recordatorio para Eren que vivía en una jaula, encerrado. Ante sus ojos, se agravaría un odio que sería suficiente para aplastar al mundo. Juramento que haría al ver con sus propios ojos cómo el titán blindado rompía el muro María, haciendo perder el 20% de su territorio en la humanidad, y jurando algún día, él, exterminar a todos los titanes. Mientras tanto, Grisha iba en búsqueda de la familia real para convencerles de luchar contra la amenaza de los titanes de Marley, sorprendiéndolos debajo de la cueva subterránea. Ante la negativa de Frieda, que manifestaba la conciencia de Carl Fritz y su voto de renuncia, ella explicaba que la humanidad estaba lejos de comprender cómo hacer uso del poder de los titanes como algo positivo, y que como Eldianos, ha llegado la hora de afrontar todos sus pecados y pagar las deudas de sus ancestros, algo con lo que sí que estaba de acuerdo, en la finalización del pueblo de Eldia. Eren argumentaba que ambos pensaban de esa forma porque la sangre real les limitaba en pensamiento de idear otra cosa, que no sea hacerse derrotar como Carl Fritz al final de la gran guerra de los titanes. Influyendo en el pasado, escribiéndolo, Eren manifestó sus deseos en un Grisha que no quería luchar, impulsándolo a recordarle su juramento y las vidas que habían perdido, desde la de Dana hasta la de Kruger. Zeke pensaba que la masacre de la familia real de Carl Fritz y la familia Reis fue por voluntad propia de Grisha, pero fue por deseo de Eren, quien describe cómo fue sentir la sangre en sus dedos a través del titán de ataque que tenían en común él y su padre. Grisha confesaba que sabía del voto de renuncia y que él no podía utilizar el poder del fundador como tal, debido a que su sangre no era sangre real. Sin embargo, había visto el futuro con la habilidad especial del de ataque y que esa era su principal habilidad, una oculta por muchísimos años para liberarse en un único y especial momento que era ese, robar el fundador. Así como le hizo prometer a Kruger, eso haría recuperar la dignidad de Eldia. Grisha robó al fundador y masacró todo el linaje real, finalizándolo con Historia, Reis y Zeke. Aunque aquello rompería la barrera del tiempo aún más, cuando Grisha, al salir del titán, observó una memoria en el que el mundo había sido arrasado por los colosales, aplanado totalmente hasta sus cimientos, lo cual le causó un horror grandísimo que le rogó a Zeke que detenga a Eren del futuro que les esperaba. Eren, aprovechando que el fundador y el de ataque reaccionaban al unísono y ante la memoria desbloqueada gracias a Historia Reis, en la que Eren apreciaba un escenario en que como un niño se alzaba por los aires, sintiéndose libre, se rompía en la dimensión de Ymir la unión entre Zeke y Eren, liberando el poder del fundador. Mientras que Grisha, al recuperarse, olvidaría todo y continuaría su labor buscando a Eren entre los refugiados del Muro María, topándose con Shadis otra vez, y enterándose que Carla había sido devorado por el titán que fue su primera esposa alguna vez. Dana, aquello, marcaría a Grisha encomendarle al pequeño Eren la misión de vengarle. Transformó a Eren en titán puro, diciéndole que las memorias que fluyan en él le harían dominar el poder alguna vez. Así terminó el camino de Grisha, unido a Eren, quien se convirtió en un titán cambiante y fue encontrado por Shadis. Días después, Alma Lens y Rod Reis irían a buscar historia a las tierras en las que la dejaron años atrás, presentándose como su padre, teniendo como única opción a esa hija. El heredero de la sangre real buscó llevársela, sin embargo, la policía militar interior comandada por Kenny Ackerman apareció. Aquello era peligroso, por lo que debían ocultar a la verdadera descendiente de sangre real, haciéndola pasar por Krista Lens. La madre de historia fue asesinada frente a sus ojos y ella a convertirse en recluta y tomar ese nuevo nombre lejos de su padre. Año 846, no pudiendo contener a tantos refugiados, se decidió sacrificar a hombres y gente mayor, enviándolos a una supuesta misión de retomar el Muro María. Aquello, daría como saldo la muerte de muchos civiles, como el abuelo de Armin, que había dado el hivo del mundo exterior. Mientras tanto, Ymir, infiltrada como una chica más, investigó la historia de los muros y el culto a estos, ya que eran similares a los que le adoraban cuando niña, descubriendo que en realidad existía una niña de sangre real a quien buscaban sacrificar y que le otorgaron un nombre falso para enlistarla en el ejército. Año 847, mientras tanto en el bosque, Sasha discutía con su padre acerca de abandonar la casa y las costumbres de sus ancestros cazadores, a lo que él le respondía que la colaboración de la humanidad es importante, ya que todos estamos unidos y conectados en el mundo, no somos seres separados los unos de los otros, y que en ocasiones se requieren sacrificios por los otros, mencionando que tuvieron que abandonar partes de bosque donde cazaban animales para que ahora sirvan para sembrar y que la comida no falte, evitando más sacrificios como los que fueron enviados a la recuperación del Muro María como el abuelo de Armin. La generación de reclutas 104 comenzó sus entrenamientos para seleccionar a aquellos que se convertirían en militares, teniendo tres ramas a elegir, legión de reconocimiento, policía militar si quedaban entre los 10 primeros o la guarnición. Entre la ceremonia se enseñaron los primeros ideales de los futuros soldados, el de Eren, exterminar a los titanes, estaba claro que iría a la legión de reconocimiento, el de Reiner, salvar al mundo. Aquello tenía un doble propósito, ya que sabiendo la verdad del rey Fritz y teniendo como objetivo encontrar al fundador, su manera de salvar al mundo era acabar con todos los que le rodeaban. Finalmente Sasha, la cual destacó por comerse una papa hervida en medio de la presentación, teniendo miedo que se enfríe ya que debe comerse caliente. También sería el momento de mi casa de cortarse el cabello por pedido de Eren y porque Jan había mencionado sentirse atraído por dicha cabellera y por los rasgos únicos asiáticos de mi casa, ya que él en su habitación solía ser dibujos de un rostro similar a ella. Kate Chalice, recordando a Karla y seguramente imaginando su negativa de que su hijo senliste, saboteó el equipo de maniobras de Eren, que no podía dominarlo ni balancearse, quedando rezagado del resto, buscando la ayuda de Reiner y Bertolt. Eren entraría en confianza con ellos, describiéndolos como figuras similares a hermanos mayores, en los cuales buscaría entablar una amistad. Sobre todo con Reiner, es quien buscaría y admiraría mucho su fuerza. Entre los diez primeros finalizaron en primer lugar Mikasa, en segundo Reiner, en tercero Bertolt, en cuarto Annie, en quinto Eren, en sexto Jan y en séptimo Marco. En octavo Connie, en noveno Sasha y en décimo Krista Lenz, pero por ayuda de Ymir, con quien tabló una amistad cercana. Ella ya había escuchado de historia gracias al culto, llevando a cabo una acción similar a Marcel de Sabotear a su hermanito, solo que ayudando a historia, a quien consideraba una de las mejores personas del mundo, boba e inocente desde el momento que ayudó a Sasha durante su castigo. Reiner, Annie y Bertolt ya habían decidido tocar el muro de Trost un día antes de que se repartieran todos en sus respectivas ramas, para buscar finalmente al fundador y volver a Marley. Mientras tanto, Connie, Sasha, Thomas, Wagner y varios habían sido inspirados por el discurso de Eren de que era hora de recuperar el territorio y que había que unirse a la legión, en el que se le unieron muchos de sus amigos a aquel sueño de algún día vivir bien, recuperando tierras y comiendo carnes. Como mencionaba Connie, el sueño era hacerse mayores y beber mucho, mucho, hasta sus últimos días, siendo unos soldados borrachos. Ya que como decía Hannes, cuando los soldados son llamados inútiles y desperdicios de impuestos, como la infancia de Eren, es que las cosas están bien, pero cuando los soldados tienen que hacer su labor, es porque algo, algo muy malo está por ocurrir. Así comenzaba la historia en la que se sentaron las bases del mundo de Shingeki no Kyojin, todo esto en la mente de su autor, Hajime Isayama. Esta es la primera parte de la gran cronología de Attack on Titan, cubriendo el origen y el inicio de todo.